¡Hola, Aroma Lovers! ¿Cómo están? Espero que fabulosos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de su página de consultoras independientes Sensi Favoritas. Bienestar con Itzel e Ilse. Mi nombre es Itzel y el día de hoy traigo para ustedes unas cosas impresionantes, impresionantes, unas promociones. Esto está buenísimo tanto para ti que quieres ser cliente, tanto para ti que ya eres cliente, tanto para ti que quieres inscribirte en el negocio y hacer dinero de esto, para todos. Este mes, Sensi tiró la casa por la ventana porque benefició a todas y cada una de las personas que de alguna manera u otra quieren tener relación con nuestro producto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leti, Heidi, amiguita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludando a todas las personas que están con nosotros en la transmisión. Me da muchísimo gusto que se den el tiempo de estar por acá. Muchísimas gracias por su presencia. Ok, entonces el día de hoy quiero compartirles las promociones que a partir del día de hoy hasta el día 28 de febrero van a estar vigentes en Sensi están buenisimas.com ¿Sí? Porque la verdad es que nuestro producto vale lo que cuesta en la realidad de las cosas, pero es más padre cuando aparte de que obtienes un producto de excelente calidad pues aparte está descontado, ¿no? Está a un precio descontado. Y o además te da otros beneficios que es trata justamente esa transmisión de platicarte de todos los beneficios que te puede dar al adquirir nuestro producto durante este mes. Y para ti que estás interesado en inscribirte al negocio para empezar a ganar dinero únicamente por compartir tu amor por los aromas y por nuestros productos pues también está buenísimo porque este mes hay un kit de promoción. Ok, entonces quédate a ver la transmisión. Voy a procurar de ser concisa y precisa para que rápidamente puedas checar toda la información y tomes una decisión sobre qué es lo que quieres hacer con respecto a Sensi este mes, si quieres comprar con descuento si quieres adquirir producto que va a ser descontinuado o si quieres inscribirte al negocio para ganar dinero y empezar a tener ese ingreso extra que te ayude a lograr lo que tú quieras lograr que te ayude a lograr el viaje de tus sueños o simplemente pagar una clase extra para tus hijos o adquirir una nueva vestimenta lo que tú quieras hacer con el dinero extra, ¿sale? De esto se trata justamente esa transmisión de que tú veas en qué momento encajamos en qué momento encajas en si en tu vida y ojalá que lo aproveches muchísimo este mes. Hola Viri, hola Anita y Jaira ¿Qué tal? Muy buenas tardes Chicos y chicas que me ven en el ciberespacio Estoy bien emocionada, estoy bien emocionada porque yo sé que muchas personas se esperan a que haya una promoción para poder inscribirse a nuestra compañía, ¿ok? Entonces yo estoy convencida que este mes vamos a agarrarnos como con el cuete, ya saben, ¿no? ¿Cuándo se sabe esa frase? Y vámonos Ricky, ¿no? Vámonos, va a estar buenísimo. Viri, ¿qué es esa fumarola? Es un difusor para aceites esenciales lo que pasa es que como tengo encendido el ventilador no se ve el chorro hacia arriba se ve como así, ¿verdad? Pero es justamente por eso es un difusor para aceites esenciales naturales y es una bruma en frío compuesta por agua y aceite y ahorita les voy a platicar un poquito de eso. Muchas gracias por tu pregunta, Viri. Hola, Miriam Costilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahí les va la información. Tengo cuatro noticias importantes para ustedes, ¿ok? Número uno. Este mes, durante todo el mes de febrero Sensi tiene el 10% de descuento en todos sus productos. ¿Por qué? Porque este es el mes, último mes de la colección otoño-invierno y a partir del primero de marzo comienza la colección primavera-verano. Por ese motivo, este mes que es el mes de transición en el que estamos terminando una temporada para empezar otra, Sensi quiere dar su descuento para que adquieras los productos que no te había alcanzado, no habías querido, no te habías dado el tiempo de adquirir, ¿ok? Entonces, este es el último mes para que puedas adquirir cualquier producto que sea de la colección otoño-invierno porque este mes se descontinúan muchísimos de esos productos, ¿va? 10% de descuento en todo, excepto, si hay algunos exceptos, uno de ellos es los productos de beneficencia que solamente es un producto y algunos combos. Tenemos dos combos en los que compras, adquieres como paquetes de producto, uno sí va a adquirir el descuento, el otro no. El que se llama Sensi Perfecto ese no tiene descuento. ¡Hola, Mari! Quizá también sea tu oportunidad, Mari, yo no lo sé, quiero que escuches esta información, a ver si es tu momento, ¿ok? Muy bien. Ese es el número uno, 10% de descuento en la mayoría de los productos de nuestro catálogo. Entonces, a ti te late como cliente, por ejemplo, los mini fundidores que es algo que se vende muchísimo, pues te ahorras 50 pesos por cada mini fundidor, imagínate. Gabita, ¿cómo lo puedes vender tú? Quédate un ratito para platicarte cómo lo puedes vender, ¿ok? El número dos, la noticia número dos, es que tenemos los difusores para aceites esenciales naturales con el 10% de descuento como los demás productos del catálogo, pero además, además, te llevas tres aceites, tres aceites de nuestra colección maravillosa gratis. Tú escoges cuáles, tenemos 13 opciones para ti, de los que están con, de los que están este para regalo, 13 aceites de los cuales tú vas a escoger tres, los que tú desees, para adquirir junto con tu difusor que ya va a tener el 10% de descuento. Entonces, si hacemos matemáticas, sería algo así, háganse cuenta que yo tengo dos tipos de difusores, ¿ok? Todos y el Stargaze. Ese es el Stargaze, ese es el diseño del Stargaze y esos son algunos de los otros modelos, ¿ok? El Stargaze, no sé por qué es especial, pero sí es más costoso elaborarlo y por lo tanto, pues es más costoso a la venda. Tienen un chorro de beneficios. Este es nuestro producto premium, ¿ok? Mi cabellita de batalla es la cera. Ya saben ustedes, la cera y el fundidor. Pero mi producto premium, mi producto elite, son los difusores, ¿ok? Los difusores se utilizan con, como ya lo comenté, con agua, algunas gotitas de aceite, ¿sí? Y es en frío, ¿ok? Muy bien. Y liberan esta bruma que ahorita no está como muy, no se ve mucho, se ve como muy dispersa a causa de que tengo encendido mi ventilador. Pero cuando no está encendido el ventilador y no hay corrientes, obviamente se ve como una bruma hacia arriba, ¿ok? Muy bien. Nuestro difusor de beneficios. Nuestro difusor tiene garantía de por vida. Si atiende en algún momento, si el motorcito le falla o algo por el estilo, tú me avisas y yo me encargo de que se resuelva tu garantía para darte uno nuevo, ¿ok? Lo único que no te respeto es que se te rompa, ¿no? Si se te rompe la pantalla, que es esto, eso sí no te lo puedo reparar yo. Pero lo que es el equipo, con mucho gusto, garantía de por vida, ¿ok? Segunda cosa, tiene hasta 8 horas continuas de uso. Tú lo enciendes y tiene un depósito bastante grande para que te aguante 8 horas de uso continuo, ¿ok? O bien es 8 horas de uso a rocío bajo o 4 horas a rocío alto. La otra cosa es que tiene el beneficio de la intermitencia. Hay una forma de ponerlo en la que te va a estar tirando bruma y luego se va a apagar, y luego va a tirar bruma y se va a apagar, ¿sí? Eso está buenísimo cuando lo quieres utilizar con fines terapéuticos, porque como ya vieron en uno de mis videos que les compartí hace unos días de los aceites, cuando tienes la intención de utilizar algún aceite con fines terapéuticos, o sea, de mejorar algún síntoma, lo ideal es no tener constantemente el contacto con el aceite en la bruma. Lo bueno es que esté un tiempo y luego se apague, que esté un tiempo y luego se apague. Con nuestro producto lo puedes hacer, ¿ok? La otra cosa es que tiene 16 tonos LED. El color que tú quieras, que se te puede imaginar que está, pues, el verde, el rosa, el morado, el azul, el blanco, todos esos colores te los otorga este motor, ¿ok? Y también puedes ponerlo en opción de alta o baja densidad de la intensidad de luz, ¿sí? Entonces, por todos estos motivos, es un producto elite, es un producto premium, ¿ok? Sí es el producto de más alto costo del catálogo, pero la verdad es que cuando ya lo tienes, ya es así como que, y vale la pena invertir en otro, ¿ok? El costo de los difusores, todos, todos los difusores, son varios, ¿no? Yo nada más tengo, te estoy mostrando aquí cuatro, aquí tengo otra pantalla. Esa sería otra pantalla. Ahorita te los voy a poner en el motor para que puedas ver cómo lucen todos. El precio normal es de 3,255. 3, 2, 5, 5, ¿ok? Ahorita con el descuento del 10%, te quedan en 2,929.50. 2,930, ¿ok? Entonces, si tú sumas que tú te llevas tres aceites gratis, más el descuento del 10%, tu descuento de la adquisición de cualquiera de estos difusores es de 1,075 pesos. Es aproximadamente el 30% de descuento, ¿va? Muy bien, ¿qué otra cosa? El Stargaze, que este es como que el más alto costo porque es más difícil elaborarlo y quiero, te lo voy a poner, te voy a apagar la luz. Esto, o sea, esa es una gozadera. ¿Es el que tengo en mi habitación? Quiten los comentarios, háganle para la derecha los comentarios para que lo puedan ver bien completo. Es como si fueran juegos pirotécnicos. Está hermoso, está precioso. Este, el costo de este, normalmente es de 3,760. Ahorita con el descuento del 10%, te queda en 3,384. Y sumando los tres aceites que te llevas gratis de lo que tú elijas, entre las tres opciones que te puedo dar, te llevas tres más el descuento, te estás ahorrando 1,126 pesos. También es como el 30% de descuento, ¿sí? Y la otra cosa es que voy a tener una forma que puedas adquirirlo en pagos, ¿ok? Si te interesa, si te interesa adquirirlo en pagos, adquiriendo esta promoción, déjame un comentario, déjame un corazón aquí abajo en los comentarios, déjame un corazón aquí abajo en los comentarios y yo te busco para darte más información, ¿ok? Muy bien. Entonces, dice Viri, ¿cambien de color? Sí, cambien de color y es lo que te quería compartir. Fíjense bien. Nuestro difusor tiene dos sistemas, está compuesto de dos partes. Una cosa es la pantalla y otra es el motor, ¿sí? El motor es este, el este que es como en punta aquí, ¿ok? El motor, entonces igual, mira, te voy a enseñar este, ¿sí? Te das cuenta que es igual que el otro, ¿ok? Este lo tengo encendido con también la bruma y este solamente con la luz. Entonces, lo padre es que estas pantallas puedes adquirirlas adicionalmente. Por ejemplo, aquí te voy a enseñar otra pantalla, esta se llama Enchant, ¿sale? Es otra opción, ¿sí? Me voy a parar un momentito para compartirte cómo lucen los demás. Por ejemplo, este te digo que está padrísimo. Voy a poner este en esta otra pantalla. Vean qué hermoso luce. La verdad es que definitivamente es un producto, pues, de alta gama, les digo, pero a la vez vale muchísimo la pena la inversión. Y nuestros difusores, a diferencia de otros y otras marcas, puedes utilizar cualquier marca de aceite en nuestro difusor. No va a pasar nada. No se afecta la garantía por eso, porque usas un aceite de otra marca que no sea el nuestro. ¿Ok? Miren qué hermoso está este. Está padrísimo. Bueno, entonces, te comparto, te sigo compartiendo. Bueno, ahí voy a sentarme. Tengo un momento para acomodar aquí todo. Dígame, ¿cuáles son favoritos que están viendo? ¿Cuál es el que más les gusta? Este se llama Enchant. Este se llama Stargaze. Este de aquí atrás, que puse aquí hace un momento, se llama Reflect. Este de este lado, creo que se llama Enliven. No estoy segura. Y este, no sé, pero pónganle ahí que es el que parece bosquecito. No sé. No me acuerdo cómo se llama este. Muy bien. Les voy a poner este. Esta es mi última adquisición. Meencanto.com La verdad es que estas, hay unas pantallas que son mías y otras para venta. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Y este es mío. Bueno, entonces, me encanta. Me fascina. Me fascina nuestro difusor. Les digo, yo estoy de acuerdo que es una inversión alta, pero definitivamente vale muchísimo la pena. Ok. Ok. Ahí vengo a sentarme con ustedes. Muy bien. La que parece el tipo bosque este fibril. La que está hermosa. Está hermosa. Ok. Muy bien. Entonces, ya te dije. Yo sé que puede ser un alto costo para soltar la lana de una. Pero si te interesa participar en la cajita de ahorro, déjame un corazón en los comentarios y yo te busco para darte más información. Ok. Para que te puedas hacer rápidamente de él. Ok. Muy bien. Entonces, hasta aquí está buenísimo. Pero esta promoción es hasta agotar existencias. O sea, que tú, voy a prender la luz, ¿no? Es hasta agotar existencias. Esto quiere decir que si tú lo quieres, que si tú te gusta, hay que ponernos en contacto y ponernos de acuerdo de cómo le puedes hacer para que lo puedas adquirir porque tiene que ser este mes. Para que puedas tener la promoción de los tres aceites de regalo y el 10% de descuento de los difusores. Ok. Muy bien. Número tres. Aquí está. Esa información es para la gente que le interesa Sensi como negocio. Que dice, Itzel, yo quiero vender como tú vendes y quiero ganar dinero de vender Sensi porque el producto me gusta mucho, el producto me llama la atención. Sé que no hay muchos distribuidores en todo México. No hay muchos. No somos más de 600 o 700 cuando mucho en todo México. Hay algunos estados incluso que hay cero consultores. Para que veas la oportunidad que tienes de hacerlo crecer. Hacer un boom de este negocio. Sí. Tenemos kit de inicio. El kit de inicio normal cuesta 2,640 ya con envío y impuestos. En la página te va a salir más económico para la hora que le pones, creo que salen 2,159 pero más el envío y todo 2,640. Ok. Muy bien. Este kit de inicio trae todo lo que necesitas para empezar tu negocio. Trae fundidores de cera. Uno de cable, uno mini, trae ceras, trae productos como el spray, como el car bar, trae un body clip que es un peluchito de aromático y trae todos los probadores de los aromas para que cuando le sigues a tu clientela pues pueda oler a que huelen las ceras antes de adquirirlas. Vienen todos los catálogos, vienen trípticos, mucha folletería, trae una bolsa, trae para hacer moldes porque algunos de los consultores les gusta hacer las muestras de cera con molde. Yo me estoy preparando, vean, aquí hay más de 200 muestras. Esto las hice ahorita que llegué a la casa. Mi mamá me dijo, ¿y tú no vas a comer? Y le dije, estoy más motivada que hambrienta. Entonces me puse, yo creo que esto lo hice en unos 40 minutos todas estas 300 muestras. Vean esto, o sea, tengo toda la actitud de empezar a repartir como loca peligrosa este mes porque quiero que mucha gente se beneficie. Quiero que todos mis clientes se beneficien del 10% de descuento o de los nuevos aromas o de los aromas que ya se van, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien. Entonces ya saben, kit de inicio normal 2640, trae un chorro de cosas para que hagas tu negocio. Lo más padre es que trae, el fundidor que trae es el fundidor que se llama Stargaze, que es igual que este pero en fundidor para cera. Acuérdense que este es para aceite y este es en frío. El fundidor es en calor con cera, pero es el mismo diseño que este, se llama Stargaze. Se los voy a dejar en los comentarios y terminar la transmisión para que vean la cosa chula que es eso. Ese único fundidor cuesta $1,255 pesos, ¿sí? Y le dobleteas a $2,640 y te llevas un mini y te llevas varias ceras y te llevas probadores, los catálogos, todo ese rollo, ¿no? La otra cosa padrísima es que este es nuestro último mes de la colección otoño-invierno, como te comenté, ¿sí? Y el próximo mes empezamos la de primavera-verano, pero Sensi quiere que no desembolses en cuando tú ingresas al negocio. Dice, ok, yo sé que los chicos o las chicas que desean ser consultoras en el mes de febrero, pues ya hicieron su inversión, les voy a regalar los catálogos y probadores de la siguiente colección primavera-verano para que no tengan que desembolsar en su primer mes de haber ingresado al negocio. Y entonces tú adquieres en tu kit de inicio lo que se está yendo de esta colección y probadores y catálogos de la nueva colección para que no tengas que invertir. O sea, viene más padrísimo del mundo que un kit normal, ¿ok? Por $2,640 pesos. Pero además, para las personas que digan, no sabes qué es KitSale, yo no tengo para invertir tanto, mi capacidad de inversión no es tanto, o no deseo invertir tanto para ver si me va a funcionar el negocio o no. Pero espérate, el negocio te va a funcionar si tú quieres que te funcione, ¿sale? De mi mano, pero si quieres que te funcione hay que trabajarle. Hay un kit pequeñito, salió un kit pequeño para que te inscribas por $1,390 pesos ya con envío y impuestos. Te va a salir de $1,200 y feria en la página y ya con los envíos y todo y el impuesto $1,390. Incluye también el fundidor que se parece a este, pero el fundidor para cera que se llama Stargaze. E incluye una cera para que empieces a hacer tus muestras o empieces a utilizarlo en tu oficina y empieces a levantar las primeras ventas o en tu escuela y empieces a levantar primeras ventas, lo que sea. Y los probadores y catálogos de la colección que va a empezar, la colección de primavera-verano 2018, ¿sí? O sea, lo que sería extra si tú quieres es adquirir uno o dos catálogos de esta colección y listo, ¿no? Si quieres para que empieces a vender este mes, ¿ok? Por $1,390 y el puro fundidor cuesta $1,255, o sea, por ciento... Soy malísima para las matemáticas. ¿Cuarenta y cinco... ¿Siete treinta y cinco pesos? No, hombre, o sea, mi cerebro se achicharra con las matemáticas. Por ciento treinta y cinco pesos más, te llevas la cera, la cera sinduco es $650, o sea, ya te llevaste ahí un descuento y aparte te llevas los probadores y catálogos de la próxima colección. Y ya estás inscritas en sí, tienes tres meses de tu sitio web gratuito, ¿ok? ¡Sí, Gavita, te tienes que inscribir! También les voy a dejar, les voy a dejar también aquí, o si no, en el nombre de la transmisión, les voy a dejar el sitio web donde se puedan inscribir para la gente que le urge, le urge a inscribirse a la brevedad posible, ¿ok? ¡Muy bien! Entonces eso está buenísimo punto com, la verdad, eso está buenísimo punto com, estoy encantada y fascinada y yo sé que este mes mucha gente se va a decidir y ver si sale, le entro, ahora sí, ese es el momento. Yo estaba esperando algo así, ya llegó, ya no le pienso, me tiro como el borras, ¿sale? Muy bien. Y la cuarta cosa más padrísima es que dices tú, ok, ya aproveché, ya le entré al negocio y hoy acaban de anunciar que va a haber un nuevo incentivo por un viaje y hoy empiezan las calificaciones. O sea que si tú decides empezar este mes en el negocio, ya tienes un beneficio por haberte inscrito en el mes de febrero, ¿sí? Nosotros normalmente tenemos un incentivo que es el incentivo de verano, que lo trabajamos de agosto a enero. El día de ayer fue el último día para calificar y en este caso el viaje fue un crucero por el Mediterráneo. Bueno, nos los ganamos gracias a ustedes, gracias a nuestros clientes, gracias a quien nos recomiendan, gracias a las personas que se ingresaron en el equipo, ¿ok? Bueno. Y acaban de decir el día de hoy que vamos por un nuevo viaje, que vamos por un nuevo viaje del 1 de febrero al 31 de julio es la calificación para disfrutarlo en enero 2018, ¿ok? Entonces, este viaje, lo que sabemos, lo que se ha filtrado de información es que es un viaje a la playa y que va a ser aquí en México. Yo opuesto porque va a ser Cancún. Cancún, algo de la Riviera Maya, ¿sale? Algo de la Riviera Maya. Entonces, ese viaje puede ser gratuito para ti. Si le empiezas a dar durísimo este mes que te inscribas, ¿sale? Y generas un puntaje y le llegas a 20 mil puntos y te vas al viaje de incentivo. Está padrísimo. Pero para ti que te inscribas este mes, para ti que te inscribas en el mes de febrero, ya vas a tener mil puntos acumulados rumbo a los 20 mil para poder llevarte el viaje de incentivo. ¿Cómo la ves? ¡Cómo la ves! Todas tus ventas van a contar para el viaje de incentivo. La gente que tú reclutes y quieres reclutar personas, las personas que tú ayudes a llegar al siguiente nivel, todo eso te va a contar. Pero para empezar, porque te inscribas este mes, ya tienes una ventaja de mil puntos para lograr ese viaje de incentivo. Súper emocionadísima estoy. Súper emocionadísima estoy, la verdad, la verdad. Entonces, para ti que te gusta Sensi como cliente, para ti que te gusta Sensi como para empezar el negocio, si no te interesa por una cosa o para otra, pero sabes que alguien, una amiga, una prima, anda buscando una opción diferente, algo que nadie conozca o que no mucha gente conozca, que no mucha gente distribuya, dale a compartir a la transmisión para que la compartas en tu muro. Me ayudas a llegar a más personas. Quizás si tú compartes, yo llego a otra persona que anda allá afuera en el ciberespacio buscando una oportunidad como esta. Hazme ese grandísimo favor de compartir. Te lo voy a agradecer muchísimo. Dejarme tus likes, dejarme tus corazones. Infinitamente agradecida por todo el apoyo que tengas para nuestra página y para nuestro negocio. Ustedes saben que nosotros sin ustedes no sabíamos. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por estar presentes. Es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Sí, creo que fue todo. Aquí tengo todo al invitado. Tengo mi apunte y creo que sí les compartí absolutamente todo. Háganme saber cualquier comentario que tengan. Itzel, quiero más información del kit de inicio. Itzel, quiero, whatever, lo que ustedes quieran. Itzel, quiero entrar a la cajita de ahorro para el difusor con descuento y los tres aceites de regalo. Itzel, quiero adquirir tal producto con el descuento solamente en el mes de febrero. No permitan que las circunstancias de la vida se atraviesen en lo que ustedes quieren lograr a largo plazo. Decidan hacerlo lo antes posible porque así tenemos más tiempo para trabajar, ¿verdad? Entonces, espero estén fabulosas. Muchísimas gracias por acompañarme. Es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Si me estás viendo en YouTube y te pareció interesante, por favor, suscríbete al canal. Dale click a la campanita de notificaciones y like a este video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.